Yo voy a hacer uno mil de cabañas Con flores lindas las voy a adornar Yo voy a hacer uno mil de cabañas Con flores lindas las voy a adornar Quiero vivir metido en la montaña A donde nadie me moleste más Quiero vivir metido en la montaña A donde nadie me moleste más Viviendo en la soledad Me siento lo más contento Viviendo en la soledad Me siento lo más contento Oigo las aves cantar Y olvido los sufrimientos Oigo las aves cantar Y olvido los sufrimientos Para el inolvidable Evaristo el Mocho Allá en el barrio de los juzadores Y si me dicen que soy montañero Por eso yo no me voy a ofender Y si me dicen que soy montañero Por eso yo no me voy a ofender En la montaña consigo dinero Para darme gusto con buena mujer En la montaña consigo dinero Para darme gusto con buena mujer Viviendo en la soledad Me siento lo más contento Me siento lo más contento Viviendo en la soledad Me siento lo más contento Oigo las aves cantar Oigo las aves cantar Y olvido los sufrimientos Oigo las aves cantar Y olvido los sufrimientos De esta forma consigo el camino De nuevo destino Para aliviar mi alma Y así la paso Lo más divertido Lo paso tranquilo Y no me falta nada Honorables mujeres de Villanueva Espérenme que ahí voy ¡Gracias!